Pero bueno, pa, atención, esta mañana se realizó la audiencia de medidas cautelares en la ciudad de Cochabamba y la misma tiene que ver con la audiencia en el tema del centro de alto rendimiento. La audiencia se suspendió por la ausencia de tres imputados, pero veamos cuál fue lo que determinó la señora jueza al finalizar dicha audiencia. La audiencia de aplicación de medidas cautelares y la audiencia conclusiva, donde el municipio de Vinto demandó a Pacífico Talora, Guillermo Basoberri, Walter Castedo, Jorge Orías, Víctor Hugo López y Mauricio Méndez Roca, una vez más fue suspendida, pues los imputados Otalora, Castedo y Basoberri nos hicieron presentes en la audiencia, donde la jueza del juzgado primero anticorrupción suspendió la misma declarando rebeldes a los ausentes y ordenando un mandamiento de aprehensión en contra de estos. El día de hoy está programada una audiencia de aplicación de medidas cautelares para todos los imputados en el caso del centro de alto rendimiento y además la audiencia conclusiva que pone fin a esta etapa intermedia para pasar directamente al juicio, al juicio oral. Infelizmente, esta audiencia también se ha visto suspendida debido a la inasistencia del abogado de los imputados y de tres de los imputados que no han asistido, no obstante estar legalmente notificados. Ellos son Pacífico Talora Encinas, que audiencia tras audiencia ha brillado por su inasistencia, el señor Walter Castedo Rivera y el señor José Guillermo Basoberri. A estas personas que han inasistido se les ha declarado rebeldes conforme al artículo 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal y se ha dispuesto que se extienda el mandamiento de aprehensión correspondiente. Además, se les ha designado un abogado defensor de oficio. Espero que la juez que está conociendo este caso haga respetar las decisiones que está asumiendo, que está tomando y que la próxima audiencia fijada para el 20 de noviembre se celebre con el abogado defensor de oficio que ha sido designado y esperamos que la audiencia se celebre tanto en aplicación de medidas cautelares cuanto la audiencia conclusiva, porque este proceso ya data de bastante tiempo. Lamentablemente se han interpuesto una serie de incidentes que ha dilatado y que ha llevado en el tiempo a casi tres años de estarse celebrando este proceso. Ese es el informe que viene desde la ciudad de Cochabán. Vamos a ir ampliando para todos ustedes todo este tema. El 20 de noviembre la audiencia se ha postergado y hasta las medidas en contra de las personas que hoy no asistieron. Hace 15 años que se dio en calidad de comodato estos terrenos y después aparecieron siendo dueños la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces ese es el tema. ¿Qué quiere la alcaldía? Y que le devuelvan algo que les dio en comodato por 20 años y que hasta el día de hoy no es utilizado. Increíble. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y el innombrable ya tiene nueve años, ¿no? Ocho años, nueve años allí. Y hasta ahora no lo inaugura. Dios me libre. Y les ha ofrecido centro de alto rendimiento a todos. Aquí en La Paz creo que les ofreció centro... Si no es capaz de terminar uno que ya está casi hecho. Increíble, señoras y señores. Que dicen que no, que la FIFA no quiere dar un mango si eso es propiedad. Y aquí igual, eso que donde supuestamente lo van a hacer, tampoco es hacer propiedad de ellos, a no ser que se lo den, ¿no? Tengo ni idea cómo viene la mano. Pero ¿será que se lo van a dar? No creo. Bueno, yo también no creía muchas cosas. El tiempo se ha encargado de decir que estaba equivocado.